Música Ninguna palabra puede manifestar los sentimientos como una suave caricia Pero también puede aliviar el dolor, reforzar el sistema inmunitario e incluso prolongar la vida Durante mucho tiempo la ciencia casi no les prestó atención Pero las caricias suaves ahora se están investigando cada vez más La caricia es una necesidad básica y absoluta como el aire que respiramos y los alimentos que comemos Y puede calmar a todo tu mundo, tu cuerpo se siente mejor y estás menos estresado Simplemente con el estímulo del tacto, la bioquímica de nuestro cerebro cambia de forma drástica y positiva Ahora que no podemos hacerlo, tal vez se note más que en realidad es sumamente importante Música Música La primera caricia Uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona El bebé no vea más de 30 centímetros El sentido del oído se desarrolla por completo después de un mes Son las caricias las que crean el primer contacto con el mundo Efectivamente, el tacto parece ser tan importante para nosotros que es esencial para la supervivencia Y no podemos prescindir de él, porque es la forma más sencilla de interactuar con nuestro entorno Cuando un bebé llora, quiere sentir el cuerpo de los padres Las meras palabras todavía no pueden calmarlo Ahora que la suave presión del vientre materno ha desaparecido Siente la seguridad de que alguien se ocupa de él a través de las caricias y el calor corporal Desde el primer momento, las caricias refuerzan el vínculo entre el bebé y sus padres Las personas somos animales sociales En ese sentido, creo que mediante el tacto aprendemos y sentimos que formamos parte de esta comunidad De que los otros están ahí Y también tenemos la protección de la comunidad Creo que especialmente al principio de la vida es muy importante saber que no estamos solos Hay alguien que cuida de nosotros Y ahora, de alguna manera, pertenecemos a esta comunidad con las demás personas Los seres humanos nos relacionamos con otros Nadie puede existir por sí solo Desde el punto de vista evolutivo, estamos diseñados para convivir en un grupo pequeño Porque eso ofrece protección contra el frío y los enemigos La pertenencia se comunica mediante el contacto físico Da la sensación de seguridad y cercanía Brinda consuelo o placer Expresa alegría y conexión El ser humano tiene un sistema sumamente diferenciado para percibir y clasificar el contacto físico Ya que mediante el tacto también se pueden expresar poder y violencia Se puede asustar y amenazar En fracciones de segundo, los distintos receptores de nuestra piel nos indican de qué tipo de contacto se trata Si podemos relajarnos o debemos activar la alerta porque el peligro es inminente Reconocer y clasificar los tipos de contacto es el primer lenguaje que aprendemos Desde hace pocos años, la ciencia estudia sus sutilezas y matices Rebecca Bume y su colega de la ciudad sueca de Linköping investigan el papel que desempeñan las caricias en nuestra comunicación Que también logran transmitir las emociones Los dos sujetos de prueba no pueden verse entre sí Deben transmitir mensajes diferentes Tan solo tocando el brazo o la mano del otro Te quiero Estoy triste Cuidado Los electrodos registran los más mínimos movimientos de los músculos faciales Un criterio de medición objetivo de las emociones La información que ella debe comunicarle a él aparece en una pantalla Y él, él puede reconocer sus mensajes Claro que también se puede intentar transmitir las emociones con palabras Pero creo que lo que se transmite y cómo se recibe es diferente Es totalmente distinto si le digo a alguien te quiero O si se lo demuestro acariciándolo, abrazándolo, besándolo o mimándolo Sobre todo el amor y la compasión podemos transmitirlos mejor mediante el tacto que con palabras, expresiones faciales o gestos Se logra una profundidad emocional completamente diferente ¿Cómo nos afecta a nosotros y a nuestras personas cercanas cuando se nos pide que mantengamos distancia? Crea barreras entre las personas Si no puedes estirar la mano y tocar al otro, te falta la interacción Y eso significa que no podemos reforzar los lazos sociales Especialmente para los más jóvenes que están aprendiendo a relacionarse En un mundo normal nos daríamos la mano, nos abrazaríamos o nos besaríamos sobre todos los niños Y ahora tenemos que decirles que no se debe hacer Y eso no solo tiene un impacto en nuestras relaciones sociales Podría tener un impacto aún mayor en el futuro El simple hecho de darle la mano a otra persona crea una especie de vínculo con ella Pero, ¿de qué forma sucede? Es una de las cuestiones que investiga la neurocientífica Rochelle Ackerley en la Universidad de Eich Marsella Durante la pandemia ha interrumpido sus estudios Pero el interés por su investigación no ha menguado Porque mucha gente se da cuenta de lo que falta en su vida en este momento Una caricia suave puede calmar y relajar Y la necesitamos, es vital Y si no nos hiciera tanto bien, no lo haríamos Y si no lo hiciéramos, no estaríamos aquí Sobre todo al principio de la vida, el contacto es irreemplazable Después del parto, estabiliza la respiración, la temperatura corporal Y hasta los niveles de azúcar en sangre A través del contacto físico, el bebé percibe los límites de su cuerpo Y así aprende la diferencia entre el yo y el otro Si esto falta, se omiten pasos importantes en el desarrollo Después se siguen viendo los efectos Al cabo de 10 años, se notan las diferencias cognitivas Entre los bebés que tuvieron mucho contacto Y los que tuvieron poco contacto Es una necesidad biológica básica Sin embargo, mimar a los niños, acariciarlos y abrazarlos Estuvo mal visto durante mucho tiempo Todavía en los años 50 y 60 El contacto físico se consideraba una forma de malcriar Innecesaria y hasta perjudicial Esto cambió como resultado de la experiencia y los estudios Especialmente con nuestros familiares más cercanos Mostraron claramente qué ocurre cuando los recién nacidos no experimentan la cercanía Y el contacto Si los animales solo recibían los cuidados básicos durante los meses posteriores a su nacimiento Muchos de ellos morían Y los que sobrevivían sufrieron daños mentales y físicos irreparables Su crecimiento corporal era reducido El sistema inmunitario era menos maduro Y eran incapaces de realizar incluso las tareas de memoria más sencillas Las áreas centrales del cerebro estaban deterioradas y mostraban un volumen reducido Las caricias tienen un efecto muy directo en nuestro cerebro Son necesarias para que se desarrolle un sentido del yo El contacto físico pone en marcha importantes procesos de desarrollo Y también estimula el crecimiento Cuando se acaricia al bebé, millones de receptores de la piel reaccionan y producen corrientes muy pequeñas Esas microcorrientes llegan a diferentes regiones del cerebro a través de una densa red de fibras nerviosas Cuando los impulsos eléctricos se encuentran allí con células nerviosas especializadas Se abren sus puertas de memoria Se liberan moléculas de señalización Estas desencadenan procesos de crecimiento en otras células nerviosas directamente O llegan a células del cuerpo a través de la sangre Y desencadenan allí procesos de crecimiento En ese sentido, la consecuencia de un estímulo táctil Es siempre una reacción de todo el cuerpo Y un cambio en el organismo Esto se aplica tanto a los bebés como a los adultos De modo que no podemos ignorar sin más los estímulos táctiles Ya que la biología y la fisiología de un estímulo táctil Son siempre muy, muy amplias Un experimento en el laboratorio de áptica de Leipzig Las ondas cerebrales se registran antes, durante y después del masaje A Martin Grunwald le interesan las caricias desde principios de los años 90 En aquella época, el mundo científico prácticamente no había descubierto el tema ¿Cómo modifica el masaje la actividad cerebral? La medición del electroencefalograma muestra que las ondas cerebrales se ralentizan Se produce un estado de relajación similar a cuando una persona duerme profundamente Pero el cerebro no solo reacciona con menos actividad Sino que libera un cóctel de neurotransmisores A través de las hormonas y los neurotransmisores que se liberan Ciertas sustancias mensajeras También llegan a otras partes del organismo a través de la sangre Lo que conduce, entre otras cosas, a la relajación de los músculos El ritmo cardíaco disminuye, la respiración se vuelve más superficial De modo que hay toda una serie de cambios físicos Cada caricia se mete literalmente bajo nuestra piel Los estímulos visuales o acústicos a menudo nos pasan desapercibidos El tacto, en cambio, jamás Porque percibirlo y clasificarlo correctamente es esencial para la supervivencia Nuestro cerebro comprueba en milisegundos si un contacto es peligroso o no A ello reaccionan varios millones de receptores en nuestra piel Registran la presión, la vibración, el calor, el frío y el dolor Y transmiten la información a través de fibras nerviosas Recién a fines de la década del 2000 Se descubrió un tipo muy especial de fibra nerviosa Especializada exclusivamente en el tacto suave y agradable No proporcionan información sobre el mundo exterior Como el sentido del tacto hasta entonces conocido Más bien sobre si nos agrada o no el contacto físico El descubrimiento de los denominados receptores táctil C Permite comprender con mayor precisión La importancia del contacto físico en nuestra vida social Francis Maglon es uno de los investigadores más conocidos de estas fibras del placer Descubrirlas fue para él una pequeña sensación Recuerdo el momento Estaba leyendo un artículo de uno de mis héroes de la neurociencia El profesor Uke Balbu Uke Balbu había descubierto una fibra nerviosa en la piel humana La táctil C Que responde al tacto suave Cuando leí esta publicación estaba volando hacia Washington Veía el monumento a Washington por la ventana Y en ese momento caí en la cuenta Creí que sabía exactamente a qué respondía esta fibra nerviosa Fue en 1995 o 96 Y desde entonces Tengo la suerte de seguir mi pasión Entender qué hace esta fibra nerviosa Y cuán importante es para nuestro bienestar Con esta fibra nerviosa especial Se descubrió todo un nuevo sistema sensorial Cuando nos acarician El sentido del tacto envía al cerebro en milisegundos Información sobre el tipo y la ubicación del roce Las fibras táctil C reaccionan simultáneamente Sus señales llegan al cerebro recién después de uno o dos segundos Más exactamente a las áreas del cerebro Responsables de procesar los sentimientos positivos El pensamiento sobre los demás Y la autopercepción Creo que esto es lo que mantiene unidos a los grupos sociales Ese contacto desempeña un papel fundamental Porque regula el contacto social de los grupos mediante la recompensa Juntos se pueden afrontar mucho mejor los retos del mundo exterior Es como la partícula que faltaba para entender lo que realmente mueve el cerebro social Ese nervio táctil lo une todo Quizá las fibras táctil C se descubrieron tan tarde Porque son difíciles de encontrar Hacen falta verdaderos especialistas Como los de la ciudad sueca del Inkoepin Una aguja muy fina atraviesa la piel hasta llegar a un nervio del brazo El problema es que hay muchas fibras diferentes en el nervio Que pueden estar conectadas a los más diversos receptores Por eso ahora es cuestión de buscar ¿A qué reacciona la fibra que está enviando señales ahora? La posición de la aguja se corrige una y otra vez Hasta que finalmente una fibra responde a los suaves estímulos Un procedimiento que lleva mucho tiempo, a veces horas Por fin se puede analizar a qué responden mejor las fibras táctil C Si tocas suavemente haciendo una caricia lenta como esta Responden de manera óptima Y creemos que estas fibras táctil C Nos dan una sensación de contacto positivo y suave Si acariciamos demasiado rápido o demasiado lento No funcionan Pero si es como una suave caricia sobre la piel Se activan perfectamente Y creemos que por eso la caricia es placentera Esto demuestran los experimentos con el robot acariciador Con él se pueden probar diferentes caricias Exactamente de la misma manera en cada sujeto de prueba Cuantas más señales se reciben a través de las fibras táctil C Más agradable les resulta la caricia El efecto es más fuerte a 34 grados centígrados Ya que es la temperatura de la punta de los dedos Y curiosamente, hay más de estas fibras nerviosas en la espalda que en el antebrazo Entonces, ¿por qué a la gente le gustan los masajes en la espalda? Porque hay más de estas fibras nerviosas Desde un punto de vista evolutivo, ¿por qué allí? Bueno, acicalarse el pelo de la espalda no lo puede hacer uno mismo porque no llega Se necesita a otro primate que acicale el pelo de la espalda Otro indicio de que las caricias tienen una función social Este complejísimo sistema de receptores y fibras nerviosas Nos conecta con el entorno y con otras personas Pero las fibras táctil C no pueden explicar por sí solas Por qué las caricias nos resultan tan agradables Porque un mismo estímulo, un roce suave sobre la piel Puede desencadenar en nosotros reacciones muy diferentes Dependiendo de la situación y de quién nos toque Por eso, lo primero que debe aprender nuestro cerebro Es distinguir si nos estamos tocando a nosotros mismos o a otra persona Porque eso supone una gran diferencia para nuestro cerebro Si me acaricio el brazo ahora Mi cerebro puede, por así decirlo, predecir qué sucederá ¿Cómo será acariciarme el brazo? Y efectivamente, el cerebro bloquea esa información De modo que el cerebro suprime la sensación que surge Cuando acaricio mi propio brazo Porque sabe que esto va a suceder Y en ese sentido es irrelevante para nosotros De modo que tampoco percibimos la caricia conscientemente Sin embargo, nos tocamos todo el tiempo, sobre todo la cara Entre 400 y 800 veces al día ¿Por qué? Para averiguarlo, el grupo de investigación de Martin Grunwald en Leipzig Concibió un estudio inusual La hipótesis era que, si esto es un residuo biológico Si se trata de una caricia innecesaria Entonces no aparecerán cambios fisiológicos cerebrales Pero si se trata de un estímulo táctil importante para nuestro organismo También deberían producirse los correspondientes cambios neurofisiológicos en el cerebro Y eso es exactamente lo que hemos demostrado A los sujetos de la prueba se les encomienda la tarea de palpar diferentes patrones en pequeñas placas Recordar las estructuras Y registrarlas posteriormente No saben que los están filmando Para poder evaluar sus ondas cerebrales en paralelo con las veces que se tocan a sí mismos Durante la fase en la que intentan recordar lo que han tocado Oyen de repente ruidos molestos El electroencefalograma muestra que la persona sufre muchísimo estrés Por primera vez podemos observar cómo se regula el cerebro El organismo en una situación de laboratorio Los ruidos molestos perturban la concentración Hay un riesgo de que el contenido de la memoria operativa se pierda Una sensación de agobio Y es precisamente en ese momento cuando empiezan a tocarse con más frecuencia La evaluación de las ondas cerebrales Muestra cómo el roce breve regula la actividad cerebral Regresa a un nivel intermedio de excitación Como resultado, la joven puede volver a centrar mejor su atención Y creo que ese es ya el primer paso Pero hay otros procesos detrás ¿Quién habla con quién? Es decir, ¿qué regiones del cerebro se comunican? ¿Y qué papel desempeña realmente el cerebro? ¿El cerebro le dice a la mano Toca estas terminaciones nerviosas de la cara para que me sienta mejor? ¿Quién es realmente el órgano a cargo? ¿De dónde proviene todo eso? También es muy interesante desde el punto de vista filosófico La caricia viene de afuera y actúa en lo más profundo de nuestro ser Nos ayuda a mantener nuestro equilibrio emocional Sin embargo, las caricias a uno mismo no pueden sustituirlas de otra persona ¿Pero qué es diferente cuando nos tocan? ¿Y por qué nuestro cerebro puede desencadenar tantas reacciones y emociones diferentes Ante un mismo estímulo? Desde el mayor placer hasta un rechazo profundo Una caricia puede consolar, calmar y reducir el ritmo cardíaco Por ejemplo, cuando tu mejor amiga está en apuros Pero las caricias también pueden activarnos Por ejemplo, cuando estamos enamorados Nos aumenta el pulso Estamos excitados Porque cada caricia envía mucha información diferente a nuestro cerebro Por ejemplo, la vibración, la presión y la duración Es decir, las características de la caricia Pero después se evalúa cómo me he sentido ¿Quiero más caricias? Y a partir de toda esa información El cerebro reúne la impresión total de la caricia Rebeca Bume Del Centro de Ciencia y Visualización de Imágenes Médicas del Incoepin Investiga precisamente cómo y dónde ocurre esto Hoy quiere observar no solo el cerebro en funcionamiento Sino también la médula espinal Según su teoría La médula espinal podría desempeñar un papel mucho más importante En el procesamiento de los estímulos táctiles De lo que se sabía hasta ahora Creo que lo más emocionante de todo Es que ahora desviamos un poco la atención del cerebro Durante mucho tiempo la neurociencia se centró en que todo sucede siempre en el cerebro El cuerpo, toda la interacción entre el cerebro y el cuerpo y la fisiología del cuerpo Se ignoró por completo Antes de llegar al cerebro Las señales de las fibras táctil C Llegan primero a la médula espinal Al hasta dorsal Aquí se transmite la información Me están acariciando A otras células nerviosas Principalmente a las interneuronas Que transmiten y procesan la información in situ Solo pocas células nerviosas envían la información al cerebro Pero lo interesante es que a la inversa Las interneuronas de la médula espinal reciben información del cerebro Y esta podría cambiar la percepción de la caricia ya en la médula espinal Según la situación en la que nos encontremos y quien nos toque Por fin todo está listo para las mediciones de la resonancia magnética ¿Cambia la actividad también en la médula espinal si el sujeto de prueba se procura o recibe una caricia? El análisis de diferentes escáneres cerebrales muestra que cuando la persona se toca La actividad en algunas áreas disminuye significativamente en comparación con el estado de reposo Cuando te acarician es muy diferente Muchas regiones del cerebro se activan claramente Sobre todo las regiones en las que conocemos intenciones, pensamientos y planes del otro Y que son responsables de la sensación de recompensa Una clara diferencia ¿Aparece también en la médula espinal? Ahora se hacen mediciones alternas en el cerebro y la médula espinal ¿Dónde aparece primero la actividad? ¿Y cómo se influyen mutuamente? Cuando estos estímulos táctiles entran en la médula espinal a través de los nervios Aquí ya se hace una distinción entre el yo y los demás El cerebro sabe que me estoy tocando Tal vez haya menos activación en la médula espinal El cerebro sabe que otra persona me toca Tal vez alguien que me gusta Entonces puede ser que el cerebro aumente la actividad en la médula espinal Por así decirlo, para que reaccionemos con mayor sensibilidad Ahora hay que evaluar los datos de muchos sujetos de prueba Los resultados podrían ayudar a desarrollar nuevos métodos para tratar enfermedades psiquiátricas O nuevos tipos de prótesis Quien experimenta una caricia agradable quiere más El sistema de recompensa de nuestro cerebro se encarga de ello Se liberan hormonas El cerebro se somete a sus propias drogas, por así decirlo Un cóctel diferente según el tipo de caricia Entre ellas están, por ejemplo, las endorfinas Las denominadas hormonas de la felicidad Que causan una sensación de euforia Pero también la oxitocina La hormona del vínculo Que nos hace sentir cercanos y conectados a la otra persona Esto explica por qué un abrazo puede ser mucho más reconfortante que las palabras Porque la oxitocina tiene una importancia muy especial para nuestros vínculos sociales A menudo se le llama simplemente la hormona del mimo Y se asocia con el nacimiento y el sexo Pero sobre todo los estudios con monos Demuestran que la oxitocina determina todos nuestros vínculos sociales a largo plazo Más allá de que seamos parientes o persigamos un interés sexual La amistad de los monos se expresa sobre todo a través del aseo mutuo También se libera una cantidad muy alta de oxitocina Cuando los dos animales mantienen un contacto intenso Cuanto más cerca están los monos unos de otros Más efectos positivos tiene el contacto Evolutivamente tiene sentido Porque la oxitocina refuerza la necesidad de cercanía Y promueve un comportamiento social acorde Y no solo en el que acicalan amorosamente El que toca debe recibir una recompensa Y la recompensa es forjar una relación social Como la de los primates que se acicalan el pelaje de la espalda Para ello hay que desarrollar una relación Tú me cuidas la espalda, yo te cuido la tuya Esa es la base de la reciprocidad y del comportamiento humano El deseo de una caricia suave es intenso Sobre todo cuando estamos enamorados Pero la oxitocina no solo proporciona eso Sino también la sensación de poder confiar De seguridad en una relación Y hasta es beneficiosa para la salud También tiene un efecto calmante También tiene efectos que favorecen el crecimiento También influye en las reacciones inmunitarias del organismo Por lo que esta hormona es una sustancia Con una amplia gama de efectos Las parejas con altos niveles de oxitocina a largo plazo Viven más tiempo Son menos susceptibles al estrés La presión arterial es más baja La tolerancia al dolor es mayor Y hasta su capacidad de aprendizaje es mejor Cuanto más se acarician las parejas Padres e hijos o allegados Más amorosa es la relación La oxitocina nos une Refuerza el sentimiento de pertenencia Pero la hormona del vínculo También puede tener efectos secundarios Sí, efectivamente la oxitocina No solo tiene el maravilloso efecto positivo De hacernos sentir cerca del prójimo Si no, podríamos decir que le damos oxitocina A todo el mundo Y eso hace que todos nos queramos Y nos convierte en una sociedad sin conflictos No obstante, la oxitocina Efectivamente solo refuerza el vínculo Entre nosotros y determinadas personas cercanas Pero respecto a la gente Que sentimos que no pertenece realmente A nuestro grupo, a nuestra manada Hay un sentimiento de endogrupo y exogrupo Y nos sentimos más distanciados De los que no forman parte La oxitocina aumenta la sensación De querer defender a nuestro grupo de los demás ¿Qué significa eso cuando debemos mantener distancia? ¿Cuando debemos limitar el contacto físico Al círculo más íntimo? Hasta ahora solo podemos especular Pero una cosa es segura No nos hace bien El estímulo táctil es vital para nuestra especie Si falta durante mucho tiempo Pueden aparecer daños físicos Y sobre todo psicológicos Es la primera vez en la evolución Que se les dice a los primates Que no se toquen Es un precedente Y desconocemos los costos Y las consecuencias Pero vemos que los problemas emocionales aumentan Todavía no hay cifras exactas Pero los seguros médicos observan Que las bajas por enfermedad Por diagnósticos psicológicos Han aumentado durante el periodo De distanciamiento social Trastornos de ansiedad Depresión Y también adicciones Muchos buscan inconscientemente Un sustituto de lo que ahora les falta El cerebro es muy inteligente Y eso puede significar Comer más Beber más Las personas encuentran un sustituto Para la sensación de recompensa Que normalmente experimentan Con caricias suaves No necesariamente son conscientes De que esta es la causa Es un intento de volver a sentirse bien Fumo Tomo un trago Como una tarta de crema Puede ser que la consecuencia De ese comportamiento Es que ya no nos tocamos más Cuando se produjo El primer confinamiento A principios de 2020 Beate Ditsen reaccionó De inmediato E inició un estudio ¿Cuál es el efecto De tener que mantener La distancia con los demás? ¿Existe una relación directa Entre la falta de contacto Y los niveles de estrés? La tesis de que el contacto físico Puede atenuarlo Se podría estudiar ahora Y con un factor de estrés En verdad relevante En comparación con las pruebas De estrés de laboratorio Que usábamos antes En el estudio Participan 250 hogares De toda Alemania Familias Personas solas Y de todas las edades Antes de empezar Todos los sujetos De prueba Recibieron a domicilio Test para tomar Muestras de saliva Después tuvieron Que responder Preguntas diferentes días Las recibieron En forma de mensajes De texto A sus teléfonos móviles ¿Se siente solo? ¿Tiene dolor? ¿Tuvo contacto físico? ¿Cuán nervioso Y estresado se siente? Las respuestas Se relacionan directamente Con las hormonas Del estrés A la vez que se realizaban Estas mediciones Daban muestras de saliva Y esto nos da la posibilidad De combinar En esta encuesta diaria Las mediciones individuales La información psicobiológica Y la subjetiva Y como el experimento Tenía bastantes sujetos De estudio Y también muchas mediciones Podemos comparar Estas mediciones individuales Entre sí Con una buena base Estadística Así que no solo Tenemos valores promedio De la cantidad De caricia Cercanía O contacto social Que reportan por día Sino que lo tenemos A cada momento Las muestras de saliva Se guardan bien refrigeradas En el instituto Comienza la evaluación ¿Cómo son los niveles De cortisol? ¿Cómo es el nivel De oxitocina? La suposición Si se experimenta Un contacto agradable Las hormonas del estrés Disminuyen más rápidamente Y eso exactamente Es tan importante Para nosotros Porque el estrés En sí No es perjudicial Para nuestro organismo La historia De la evolución Humana Lo demuestra En situaciones De estrés Por lo general Se trata De sobrevivir Por ejemplo Ante un ataque Inminente El cuerpo Se prepara Rápidamente Para atacar O huir Activa El sistema Cardiovascular Los pulmones Y los músculos Al mismo tiempo El sistema Inmune Reacciona Se prepara Para poder curar Rápidamente Daños físicos Inminentes Por el contrario La defensa Contra agentes Patógenos O sustancias Individuales Disminuye Los responsables Son el sistema Nervioso autónomo Y las hormonas Del estrés Adrenalina Noradrenalina Y cortisol Ni bien Se supera La situación Sus niveles Hormonales Vuelven a bajar El cuerpo Y la psique Pueden regenerarse Las caricias Agradables Hacen desaparecer Rápidamente Las hormonas Del estrés Por lo tanto Son un amortiguador Perfecto Contra el estrés Permanente Que es perjudicial Para la salud Y más Las fibras Táctil C Que registran Cada caricia También podrían Influir En cómo Percibimos Los dolores Fuertes Todos lo sabemos Nos hacemos daño Y enseguida Nos tocamos Y acariciamos La zona dolorida De forma Totalmente Inconsciente Intuitiva Y la ciencia Opina Que tiene sentido Los estudios Los estudios Demuestran Que las caricias Tienen una influencia Muy positiva Es decir Un efecto analgésico En caso de dolor agudo Por ejemplo Cuando los sujetos De estudios Se someten A estímulos Eléctricos O térmicos Es decir A estímulos de calor Que provocan dolor El tacto Puede aliviar Inmediatamente La respuesta Al dolor Si algo Nos hace daño De repente Los sensores De dolor cutáneo Son los primeros En dar la alarma Las velocísimas Fibras nerviosas Procuran que notemos La lesión Inmediatamente Así Podemos apartar Inmediatamente La mano De una cocina Caliente Y frotarnos La zona dolorida De manera refleja Al mismo tiempo La señal de dolor También se envía A través de la fibra C Más lenta Si ahora Nos frotamos La zona dolorida Se envían Al mismo tiempo Las señales De caricia Positivas De modo Que nuestro cerebro Recibe Una señal Negativa Y otra Positiva Simultáneamente Lo que ocurre Cuando nos acarician Es que el cerebro Envía Una señal A los niveles Más bajos De procesamiento Tal vez Al tálamo O la médula espinal Y les dice A las neuronas De allí Reduce tu actividad No se están acariciando Está todo bien Hay alguien Que puede disminuir El dolor Actualmente No se sabe Con exactitud Cómo se atenúa El dolor Pero funciona Y no solo Con el dolor Físico Las caricias También ayudan En caso De dolor Emocional A menudo Con más eficacia Que las palabras Transmiten Información Adicional Importante Entre dos Personas Y logran Una profundidad Emocional Que el lenguaje Por sí solo No puede transmitir Sin embargo Desde hace años Se observa Que en el mundo Digitalizado Tenemos cada vez Menos contacto directo Y nos tocamos menos La época de la pandemia Ha reforzado Esa tendencia Al no ver A la gente En persona No se la puede tocar Por eso creo Que la interacción En internet Y el aumento De personas Que hacen Teletrabajo Reducen El contacto físico Que tenemos A diario Y eso Podría tener Un gran impacto En nuestro bienestar Hoy Casi todos Tocan su teléfono Inteligente O su tableta Mucho más Que a otras personas Constantemente Conectados A través De miles De kilómetros Pero solos La soledad Se ha convertido En un fenómeno De masas Con graves Consecuencias Para la salud Porque cuando Estamos solos Y perdemos La protección Del grupo El cuerpo Se pone En alerta Suben Los niveles De cortisol Y aumenta El riesgo De ataques Cardíacos Accidentes Cerebrovasculares Y depresión Lo sabemos Gracias a Dios Sabemos Que la soledad Puede tener Consecuencias Tan graves Como el tabaco Y el alcohol Es decir El consumo De nicotina Y el de alcohol Tienen el mismo Efecto perjudicial Para el organismo Que la soledad La probabilidad De una muerte Prematura Por tabaquismo Diabetes Contaminación Atmosférica Etcétera Es del 35 O 40% La probabilidad De muerte Prematura Por soledad Es de casi Un 45% Aproximadamente Es casi Una pandemia Y lo que no reciben Las personas Que están solas Son caricias Las videollamadas Pueden procurar Cierto tipo De lazos Y cercanía Con la familia Y los amigos Pero no pueden sustituir La cercanía física Muchas personas Ya se han dado cuenta Antes de la pandemia La publicidad Estaba llena De gente feliz Frente a las tabletas Y las cámaras Que saludaba A sus familiares En todo el mundo Todos estaban contentos Y felices En la pandemia Todos Nos convertimos En usuarios Digitales Que miran Por unas camaritas Y tratan De mantener activa Su vida laboral Y social Y casi El 90% De las personas Están sumamente Insatisfechas Con esta forma De comunicarse ¿Cómo sería Si en el futuro También pudiéramos Intercambiar caricias En el mundo virtual? Hasta ahora Nuestro sentido Del tacto Se consideraba Demasiado complejo Como para reproducirlo Técnicamente ¿Tocar por internet? En este video Parece funcionar Una madre Toca la pantalla Y su hijo Puede sentir Esa caricia A la distancia John Rogers De la Universidad Del Noroeste Ayudó a desarrollar El sistema Él y su equipo Quieren posibilitar Las caricias A distancia Intentamos Intentamos Desarrollar Tecnologías Compatibles Con el cuerpo Humano Plataformas De interfaz De piel Suave Y flexible Casi Como una Segunda piel Que puede Pegarse A diferentes Partes Del cuerpo La piel Artificial Se conecta Con la computadora De forma Inalámbrica Cuando se toca La pantalla Reaccionan Los pequeños Componentes Electrónicos Integrados Convierten Las corrientes Eléctricas En presión Y vibraciones La piel Artificial Aún no puede Simular Una caricia Suave Pero es Un paso En la dirección Correcta Para reproducir Lo que creo Que es el tipo De contacto Que puede Servir De conexión Emocional Y personal Con el otro Queremos Añadir Algo A la experiencia De las redes Sociales Que actualmente Está dominada Por la información Visual Y acústica Si usa Esta tecnología Yo podría Palmearle El hombro Por ejemplo Y usted Podría sentirlo En tiempo Real Dos de sus Compañeros De trabajo Muestran Con qué claridad Se perciben Esas caricias Uno dibuja Letras En la pantalla Su compañero Las siente En el brazo Y puede Reproducirlas Esta piel Artificial Aún no está Lista Para el mercado Pero hay Varias aplicaciones Posibles Videojuegos Prótesis Sensoriales Comunicación Por internet Las redes Sociales Son una Aplicación En la que Se piensa Por supuesto Sobre todo En el contexto De lo que Estamos viviendo Ahora Con la pandemia Y el encuentro A distancia Esto demuestra Que la interacción Se basa en el contacto Y es realmente Difícil de imitar No se puede reproducir Solo con audio Y video Caricias virtuales Enviadas a distancia Podrían resolver El problema De la falta De contacto físico Por ejemplo En el caso De personas Mayores Que viven Solas O de relaciones A distancia Al menos Podría ser mejor Que la ausencia Total de contacto Físico Pero ¿Podrán sustituir La impresión General De un encuentro Cara a cara? Puede ponerse Una chaqueta Y alguien Puede darle Un abrazo Virtual Es un concepto Divertido Sin embargo No creo Que ocupe El lugar Del contacto Real Ni la fortaleza Que se siente Cuando alguien Te abraza Y ambos Lo disfrutan A la hora De la verdad Como lo demuestra La pandemia Tenemos un anhelo No de tecnología Sino de una persona De carne y hueso Que sale A tomar una cerveza Con nosotros O nos lee Una poesía Las caricias Siempre tienen Un efecto Directo E inmediato Activan Sentimientos Fuertes Todos Las necesitamos Forman parte De nuestro Programa Biológico Básico Todos Estamos Equipados Con receptores Para las caricias Y sin embargo Cada uno La siente De forma Diferente La experiencia El bagaje Cultural La concepción De los roles La situación En la que estamos En ese momento Todo eso Determina Si nos agradan O no Y en qué momento Pero el hábito También determina La forma De percibirlas Nuestros sensores De mimos Quieren entrenamiento Periódico Durante toda la vida Las personas Que no reciben caricias O no quieren Recibirlas Con el tiempo Perciben los mimos Como algo Menos agradable Y pensamos Que Si lo acarician Menos Lo echará Tanto de menos Que podría llegar A estar triste Deprimido Eso no es bueno Porque entonces Aprecia Cada vez menos La caricia Y la busca Cada vez menos Es importante Permitir Un contacto Periódico De lo contrario Tendemos A olvidar Cómo se perciben Esas señales Esa interacción Y tenemos Que hacer un esfuerzo Para fortalecerlo Afortunadamente Nuestro sentido Del tacto Puede reactivarse En cualquier momento Nos acompaña Durante toda la vida Hasta la vejez Una caricia Puede llegar A una persona Incluso cuando Casi ya no está Conectada Con el mundo físico Transmite emociones De vital importancia Sobre todo Cuando la vida Está por llegar A su fin Confianza Seguridad Y protección Y Rochelle Ackerly Descubrió Algunas cosas Sorprendentes Al respecto Es notable Con el sentido Del tacto Porque todos Los demás sentidos Disminuyen Con el tiempo A medida Que envejecemos Dejamos de ver Y oír También Sin embargo Para el tacto Parece haber Dos aspectos El sentido Del tacto Por ejemplo Cuando estiramos La mano Y tocamos algo Disminuye Con la edad Por ejemplo Cada 10 años Aproximadamente Perdemos Un 5% De las fibras Táctiles De los nervios Pero lo que Descubrimos Es que la gente Aprecia mucho Más las caricias A medida Que envejece Y hasta Las percibe Como algo Mucho más Placentero A menudo No nos damos Cuenta De lo mucho Que el contacto Físico Afecta Nuestro estado De ánimo Nuestra salud Y nuestras Relaciones Pero cada vez Somos más Conscientes Las caricias Nos hacen felices Toda la vida 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 Toda la vida